Después de casi 100 días, esta mañana se ha celebrado la primera junta de gobierno local fuera del estado de alarma. El consistorio ha dedicado buena parte de su tiempo a estudiar medidas y textos legales de diferentes administraciones que regirán la nueva normalidad durante los próximos meses. Se estudia esa documentación con la consigna de evitar rebrotes, aclarar dudas a los ciudadanos y buscar subvenciones y ayudas. Lo que sí les puedo garantizar es que desde el ayuntamiento el planteamiento que hay, la instrucción que hay es solicitar todas las ayudas que sean posibles, garantizar que aquí viene el mayor número posible de recursos y colaborar desde luego desde el ayuntamiento con ese deseo, con esa dinámica que los empresarios de la ciudad, que los propios ciudadanos de nuestro término municipal están imponiendo, están marcando de una vuelta a la normalidad. Además de cuestiones cotidianas, la Junta también ha aprobado dos licencias urbanísticas, una en Casablanca y otra en Guadalmina Baja, por valor de casi un millón de euros. También se ha aprobado la reconfiguración de espacios en los mercadillos. Básicamente contarán con más terreno para poder acoger a todos los concesionarios de puestos garantizando las distancias sociales. En definitiva, el planteamiento que se ha hecho por parte del ayuntamiento en el tema de los mercadillos, pero en todos los demás, es tratar de conseguir que esta nueva normalidad se parezca lo más posible a la antigua normalidad, garantizando siempre en todo momento que las posibilidades, o mejor dicho, las cautelas sanitarias se respetan. Romero ha destacado que la precaución es máxima, ya que Marbella no puede permitirse un rebrote que sería muy complicado en términos de imagen para la ciudad. ¡Gracias!